Comprar o alquilar, cada vez más particulares prefieren pagar una cuota para utilizar el coche, una modalidad que atrae también a los jóvenes, aunque tener un vehículo en propiedad sigue siendo la preferencia. Un buen asunto para tratar, tener un coche de renting, porque luego no me sale rentable, ruedas, lo que sea, todo lo paga el renting. Tengo un coche de propiedad y no me planteo el renting. La inversión nueva en renting alcanzó los 15 millones y medio de euros el pasado mes de febrero en Aragón. Está cambiando, afirman desde el sector, el concepto de propiedad. Cada vez son más los que optan por pagar por el uso. El renting de vehículos que está en incremento, pues hay una cierta incertidumbre de cuál va a ser el futuro. Entonces la gente prefiere pagar por el uso y entonces está posponiendo la compra del vehículo. Los mayores especialistas del sector analizan en el Mobility City de Zaragoza los avances y tendencias también del leasing, un instrumento de financiación que permite, aseguran, invertir y que facilita la renovación de equipos. Permite a las empresas invertir también en abrir nuevas vías de negocio, en crecer en su actividad y todo ello al final repercute en la generación de empleo. La provincia de Zaragoza fue el pasado mes de febrero la que registró una mayor inversión en leasing de España.